En el ritmo de la noche yo me pierdo sin temor Cada paso en la pista es un grito del corazón Las estrellas son testigos de la fuerza de mi voz Con cada nota que me asciende me nazco yo Y en el eco de mis sueños una luz se encenderá Con melodías que el alma sin querer regolar ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay cadenas, mi dolor, mi espíritu se liberó Con cada compás que suena, un águerre respetó Sobreviviré, seguiré, con fuerza y fe Me reinventaré, bailando aquí sin ti mi alma cantará Con esta canción, el mundo recordará Miradas que me hacían que sin ti no viviría Pero aquí estoy de pie y mi corazón no latirá Tu recuerdo se desvanece, mientras mi canción creció en crecer Soy dueña de mi destino, ya nadie le pertenece Mi reflejo ahora veo con orgullo y sin miedo En el espejo de la vida, mi danza es mi credo Sobreviviré, seguiré, con fuerza y fe Me reinventaré, bailando aquí sin ti mi alma cantará Con esta canción, el mundo recordará Como el fénix que renace, de las cenizas volaré Con cada nota que asciende en la estrella seré Sobreviviré, seguiré, seguiré, con fuerza y fe Me reinventaré, bailando aquí sin ti mi alma cantará Con esta canción, el mundo recordará Aquí estaré, siempre fuerte aquí estaré Con esta canción, el mundo recordará En el silencio que precede a la tormenta Una chispa se enciende, una visión que se despierta Como el susurro del viento que presagia el cambio Así comienza mi canto, se empieza mi relato La mirada que enciende fuego en la oscuridad Un misterio que vive en la eternidad Cada paso, un destino, cada gesto, un poder Con un giro del mundo empiezo a nacer El susurro del alba, una promesa se hará Un nuevo día despierta y mi voz se alzará En el juego de la vida, yo soy la releina Con cada latido, mi corona se llena La noche que se echa con sus sombras sin fin Hay un eco de fuerza que surge desde mí Como rayos que cortan el cielo sin temor Soy la voz que me suena con pasión y amor Viene la noche que se echa con sus sombras sin fin Hay un eco de fuerza que surge desde mí Como rayos que cortan el cielo sin temor Soy la voz que resuena con pasión y amor Y en el susurro del alba, una promesa se hará Un nuevo día despierta y mi voz se alzará En el juego de la vida, yo soy la reina Con cada latido, mi corona se llena Y cuando el alba llegue, se nos saldrá Se ve la historia que todos querrán cantar Y cuando el alba llegue, se ve venir a catástrochoper Y cuando la alba llegue, que Secreto guardado en lo profundo del mar Una verdad que emerge para la libertad Con la luna testigo de mi danza sin fin Soy el viento que lleva un futuro sin gris En el fuego de la vida yo soy la reina Con cada latido mi ritona se llena Y cuando el alba llegue, con su masa brillar Seré la historia que todos querrán tratar Aquí me ves, tu infantil real Aquí me ves, tu espantada con el mi espíritu se elevará En el velo de la noche donde los sueños se deslizan Una melodía se enciende entre las sombras se desliza Con cada paso en la calle bajo el brillo de neón La ciudad cuenta sus secretos al ritmo de mi canción Luzes que papadean, ritmos que me llaman Soy la de tequife del amor En esta trama urbana mar Y en cada esquina una pista para encontrar La clave de los corazones que se desbloquean Oh, en este fuego de miradas yo soy la estrella Ah, ah, puntada en nota mi historia se repite la Entre susurros y secretos mi intuición no fallará Siguiendo rastros de pasiones que el viento me mostrará En el laberinto de emociones Con mi brújula de acordes Descifro los enigmas del corazón Sin palabras ni códigos Y en cada acorde una verdad por descubrir En la melodía un destino por seguir Oh, en este fuego de miradas yo soy la estrella Ah, ah, con cada nota mi historia se revela Oh, 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 oh En el silencio de la noche mi alma bailará Y cuando el amanecer rompa el misterio Con luz y música escribiré mi propio destino En la hora de la vida, donde todo es color Una melodía nace, llena de sabor Con un paso adelante y la mirada en el sol Ahí ya trae el ritmo que envuelve al corazón Las calles se iluminan, la fiesta va a empezar Con un ritmo contagioso, todos a bailar La 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 salana, la fiesta va a empezar Con un ritmo contagioso, todos a bailar Las calles se iluminan, la fiesta va a empezar Con un ritmo contagioso, todo La cosa iluminan, la fiesta va a matar Con un regreso, solo carnaval La noche se despierta, con un ritmo sin igual Y en cada melodía, una historia va a quedar El cielo estrellado, nos invita a soñar Con un ritmo vibrante, vamos a volar La música suena y el mundo gira Son, son, cada esquina la alegría vibra Baila sin parar, canta sin cesar Con allá la fiesta es un carnaval Las calles se iluminan, la fiesta va a empezar Con un ritmo contagioso, todo La cosa iluminan, la fiesta va a matar Con un regreso, solo carnaval La música suena y el mundo gira Son, son, cada esquina la alegría vibra Baila sin parar, canta sin cesar Con allá la fiesta es un carnaval La música suena y el mundo gira Son, son, cada esquina la alegría vibra Baila sin parar, canta sin cesar Con allá la fiesta es un carnaval Hey, hey, la música suena En el latido de la ciudad Donde la magia no descansa Una voz se eleva con la promesa de la danza Con cada paso que doy La pista se enciende El mundo gira a mi alrededor Y la noche se extiende Luces que destellan como estrellas fugaces Moviendo a un universo Con mis ritmos audaces Con cada paso que doy La pista se enciende El mundo gira a mi alrededor Y en este juego de luces Me voy a tocar la música Y en este juego de luces Estrellas Con estrellas Jugaces Moviendo al universo Con mis ritmos Y en este juego de luces Me voy a sometir Que no tiene la música Me lleve a descubrir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Siente el pulso Siente el beat El beat En esta fiesta Soy quien compete Baila conmigo Queda el control Con este ritmo Que toca el alma Y roba el corazón Ah, 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 ah Ah, 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 ah Su Hijo que toca el alma Melodías que invitan Al no tocar Acabes soñar El eco de mi voz soñar El eco de mi voz En la brisa nocturna Es un himno a la vida Que siempre perdura Bajo el manto de la noche Mis secretos revelaré En la intimidad del día Mi verdad Encontraré 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 Mujer Es un himno Mis secretos revelaré Y me convirtió Baila conmigo Ese el control Con este ritmo Que toca el alma Y roba el corazón Y cuando las luces Se aparen Y la musica se vaya Ya, el eco de nuestra danza, en el tiempo resonará, ahí ya salí. Con cada paso que marco la noche, con la vida, un misterio en la mirada, una silueta que invita a la luna, es mi testigo en este baile sin fin. Soy el mismo a quien canta con un giro y un swing, y en el susurro de la brisa la vena se va tejiendo, entre sombras y destellos mi historia va creciendo. En el ritmo de la calle me voy perdiendo, con cada movimiento, el tiempo deteniendo, baila conmigo en este juego sin igual, con este ritmo eterno que nunca morirá. La ciudad es una escena y yo soy su creador, con cada nota que resuena, despierta un hermos paso, es un legado sin edad, es la danza de los sueños en la eterna ciudad. Un suspiro en la noche que nadie puede atrapar, soy la melodía que vive en cada lugar. El ritmo de la calle me voy perdiendo, con cada movimiento, el tiempo deteniendo, baila conmigo en este juego sin igual, con este ritmo eterno que nunca morirá. La ciudad es una escena y yo soy su creador, con cada nota que resuena, despierta una emoción. El eco de la canción, el eco de mis pasos, un legado sin edad, es la danza de los sueños en la eterna ciudad. Como un suspiro en la noche que nadie puede atrapar, soy la melodía que vive en cada lugar. El eco de la canción, el eco de la canción, el eco de mis pasos, un legado sin edad. La ciudad es una escena y yo soy su creador, con cada nota que vive en cada lugar. El eco de la canción, 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 el eco de la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 En el cielo Navegamos en un mar de estrellas En esta noche tu mirada es mi faro, mi paz Baila conmigo entre sombras y destellos Con este ritmo de otro tiempo somos dos en el cielo Cuando las luces se aparen El amanecer no se encuentre La resonancia, la distanza De que el tiempo se mantendrá Desinteresados Que laten con la promesa de un mañana Ritmos que resuenan como un eco que no se apaga En la danza de las luces donde el tiempo se desvanece Nos encontramos tú y yo En un sueño que en un sueño, que en un sueño que nunca perece El futuro nos llama con sus ecos de cristal Somos viajeros del alba En un destino sin final En un sueño que no se apaga Gracias por ver el video. 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 Gracias.